Un brujo que es doctor mi amor le quiere llorar, y él dijo Juan Bujo te voy a favor. Hola que tal amigos bienvenidos a un nuevo video de Tutoriales Gerberín, les saluda Jorge, el día de hoy hablaremos sobre Manuel Gómez Valdés Castillo. La vista es muy natural, el rural muy ofendido, y en la caja le pegó. Nació en Ciudad Juárez Chihuahua, el 29 de enero de 1931, y fallecido en Ciudad de México, el 28 de agosto del 2020, conocido popularmente por el apodo de, el Loco Valdés, fue un actor y humorista mexicano perteneciente a la llamada época de oro del cine mexicano. Chihuahua y Cupertino se pusieron con... El Loco Valdés, fue hermano de los actores Germán Valdés, Tintán, Ramón Valdés, Don Ramón, y Antonio Valdés Castillo, y padre del actor Marcos Valdés, del cantante Cristian Castro y de Pedro Valdés. Participó en más de 50 cintas como, La Faraona, Locos Peligrosos, Nunca es Tarde para Amar, Las Hermanas Carambazo, Muñecas de Medianoche, y Peligros de Juventud. Ah, claro que es un cuento, el del capital soy yo, el del business soy yo, 20 mil del águila ahorrados en 10 años. A continuación, el show de Loco Valdés. Sus inicios artísticos. Valdés no culminó el colegio, porque su objetivo, según lo reseña el periódico El Universal, era comenzar a trabajar. Entonces, decidió continuar en una escuela de topografía. En 1945, El Loco, tuvo su primer acercamiento con el mundo artístico. Su hermano, Tintán, participó en la película, El Hijo Desobediente, y allí el pequeño, que tenía 13 años, pudo ingresar como un extra. Siempre fue un artista comprometido. Además de forjarse como comediante, el actor estudió ballet clásico. Cuando cumplió 19 años, por ejemplo, se integró al equipo de baile de Televisentro. En 1955, El Loco, incursionó en el medio televisivo como actor en el programa, Variedades de Mediodía, junto con el artista Héctor Lechuga. De allí se desprenden entrañables personajes como las hermanitas Mibanco. ¡Venga, me lejaron el chapatillo! El papá de Cristian Castro también tuvo una incursión en el teatro y la televisión. Su sentido del humor y ocurrencias lo llevaron a ser protagonista de producciones como La Hora del Loco y Operación Jaja, y hasta telenovelas infantiles como Vivan los Niños y Atrévete a Soñar, conquistando así al público de varias generaciones. Jóven, aquí no se puede dormir, está prohibido. Ya desperté, ¿no? Ya, ya no estoy dormido. Muy bueno. Que no me gusta de ninguna manera hacer ni burlas ni mojas de las personas que perdieron. Mucho gusto de que mi equipo haya ganado, porque el año pasado morí, pero ahora viví. El emblemático actor llegó a ser famoso por su pasión por el fútbol, en especial por el equipo de Las Águilas del América, y en varios partidos llegó a apostar hasta la ceja por la plantilla. Cada vez que, en América, se enfrentaba a las chivas del Guadalajara, era común verlo junto al actor Sergio Corona en La Quiñela. ¿Te enamoraste de Verónica? Definitivamente sí, en aquel tiempo. Su vida amorosa. En lo sentimental, se dice que el actor, el Loco, Valdés, era enamoradizo, aunque solo se casó dos veces. Su primera esposa fue Norma Yolanda, con quien se casó a los 18 años. Sin embargo, al poco tiempo se enamoró de la bailarina Rosa María Bojalil Garza, quien en ese entonces tenía 16 años, mamá de su hijo Marco Valdés. Yo conozco al Loco de mucho tiempo, aparte trabajé en variedades de mediodía y todo, trabajé con él mucho tiempo, siendo que había sido mi mamá, quería matarlo. O sea, vamos a ser francos, cuando él tiene relaciones con mi hermana, mi hermana tenía 16 años. O sea, este era verdaderamente, fue un acto, o sea, de violación. Mi mamá quería ir a matarlo, o sea, porque había cometido un atropello. Y no lo metió a la cárcel, de verdad, porque es mi hermana, dijo, es el papá de mi hijo. Después se uniría en matrimonio con Arcelia Larrañaga, quien falleció en marzo de 2018. Pero, ¿cómo le hacía el Loco para tener mujeres tan guapas? Porque aparte, el Loco tenía sus encantos. ¿Cómo es que tuvo tantas mujeres tan guapas? Pues porque tenía muy buen verbo. No es, o sea, bonito nunca fue. Entonces ha de haber sido muy buen, o sea, bueno, algo tendría que tener, ¿no? O sea, bueno, sí, o sexualmente estaba muy bien dotado, pues yo qué voy a saber. Te enamoraste de Loco Valdés. Pero quizá uno de los romances más populares que tuvo el difunto actor fue el que protagonizó con Verónica Castro, quien es 20 años menor y con quien tuvo su hijo, el cantante Cristian Castro. Ambos se conocieron cuando trabajaron en Don Juan Tenorio. La actriz reveló en 2016 a Elena Poniatowska cuáles fueron las cualidades que la enamoraron de él. La conquistó porque es muy inteligente, correcto, encantador, coqueto, atrevido y divertido, escribió Poniatowska. Verónica se hizo cargo de su bebé como madre soltera. Su relación con Cristian Castro Cristian aseguró que en su niñez tuvo miedo de saber si el comediante en verdad lo quería y si realmente quiso que naciera. Yo sabía que era un comediante. Me daba pena, tal vez miedo, conocerlo. Me representaba algo muy importante porque él era muy querido. Por eso me daba un poco de miedo, explicó el cantante. Me di cuenta que lo necesitaba, que necesitaba un apoyo. Encontrarme conmigo mismo a través de él. Que me dijera qué canción le gusta, qué color le gusta, qué es lo que hace en la mañana. Tenía mucha curiosidad de saber quién era yo a través de él, reveló Cristian Castro en una entrevista que rememora el portal mexicano Milenio. ¿Qué va a ser? ¿Una comedia o un drama? Quiero que sea un drama. Te voy a dar una idea para tu trama. A ver, sí, sí. Una muchacha ciega que se enamora de un cantante. El cantante es bastante feo, pero ella piensa que es muy hermoso. No, 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 no. Eso ya lo hizo Cuco Sánchez. No, no. Anécdotas. Su programa El Show del Loco Valdés fue censurado en 1974 por el gobierno encabezado por Luis Echeverría Álvarez cuando se refirió a Benito Juárez como Bomberito Juárez y a Margarita Maza como Manguerita Maza. Esta broma le costó una detención por parte de la autoridad, cancelaron su programa y tuvo que pagar una costosa multa. No, no me multaron, Pati. Lo que pasa es que me llamaron la atención. Sin embargo, años después del incidente su nieto Iván Valdés aseguró que solo recibió una llamada de atención de la Secretaría de Gobernación. Mi abuelo reconoció que había sido una broma ofensiva y recitó en su programa una epístola de Benito Juárez que termina con la frase El respeto al derecho ajeno es la paz y ya no pasó a mayores. En una entrevista en el programa de Alex Montiel, escorpión al volante, El Loco Valdés reveló que Eugenio Derbez intentó robarle el personaje del longemoco. No, bueno, mira, por ejemplo, una vez este Derbez dijo que el longemoco, él lo había inventado en una máscara así de monje loco, un personaje de radio hace mucho tiempo. Entonces dicen, el loco Valdés hizo este personaje antes que usted, no, si yo lo inventé, espérselo. Le pusieron un bidón de estudiación del longemoco. Nadie sabe, nadie supo la verdad el extraño caso del sepulcro negro. Y entonces el mole dice, ah, me he hablado, me equivoqué. Es que, yo lo leí, Che Loco Valdés, que se aventaba una hora en solito. ¿Cuánto tiempo duraba tu programa de televisión? Una hora, una hora. Una hora, en solito, se lo chingaba hablando sin cesar. Y no había ni escritores, ni nada. Nada de que contendía, ah, sí, vamos, mis creativos, saludos Derbez. Mis 17 creativos. El Loco Valdés, tras otra, tras otra, tras otra, tras otra. Su amistad con Sergio Corona. La anécdota más recurrente entre el Loco Valdés y Sergio Corona son las apuestas que giraban por el Clásico Nacional entre América y Guadalajara. Al empezar su programa Variedades de Mediodía empezamos a hacer las apuestas, recordó Corona. Imborrables nuestras apuestas con castigos que iban surgiendo de acuerdo al tiempo que vivíamos, como limpiar parabrisas, comer como perro en la calle, bailar jaguayano con sus prendas floridas, vestirnos de marías vendedoras de naranjas, ir gritando por toda la avenida reforma que le ibas al equipo contrario o meter cargando al ganador en un partido en el Estadio Azteca. Entonces todas las apuestas eran divertidas, ingeniosas y a las que invitábamos a nuestros seguidores y a los medios de ser testigos. 43 años haciendo esta apuesta. Tienen 43 años haciendo la apuesta, pero además... Su triste historia. En el año 2017, el Loco fue diagnosticado con cáncer. Alejandro se hizo cargo de atenderlo en el largo proceso de quimioterapia a las que fue sometido el comediante mexicano. También logró recaudar fondos para pagar los gastos médicos, reportó El Universal. En diciembre de 2018, el Loco Valdés fue intervenido por un tumor detectado en el ojo, cirugía de la cual se recuperó satisfactoriamente gracias a su disciplina. Quiso venir Cristian, pero le dijo que no tenía ningún caso, porque si no he pasado yo, pues realmente no tenía caso que estuviera aquí nada más dando vueltas. Durante la enfermedad del Loco, Valdés también se ha dicho que sus hijos, Marcos y Alejandro no estaban al cuidado de su padre. Una amiga de Verónica Castro dijo en entrevista con TV Notas que la actriz era quien le daba dinero a Valdés para cubrir sus gastos. También dijo que los hijos, Marcos y Alejandro le exigían a su medio hermano Cristian Castro que se hiciera el único responsable de la manutención de su papá. El 3 de abril del 2019 fallece uno de los hijos de El Loco, Alejandro a quien de cariño le decían El Pupi, la muerte de su hijo Alejandro, fue muy dura para él, no lo podía superar. Una de sus hijas le regaló una foto enorme de El Pupi, y Manuel hablaba todos los días con la foto. Sus últimos minutos Desde que fue diagnosticado con cáncer, en abril de 2017, el legendario comediante mexicano libró una dura batalla. El tumor que tenía en la cabeza le fue extirpado, la operación fue exitosa. Sin embargo, en 2018 volvieron a intervenir quirúrgicamente porque apareció un nuevo tumor, de acuerdo con los datos recogidos por Univision. Tiempo después el cáncer hizo metástasis en sus pulmones, complicando gravemente la salud de Valdés. Diez días antes, el 14 de agosto del 2020, Marcos Valdés, habló con un Oc.com, donde señaló que la salud de su padre había continuado deteriorándose con el paso de los meses. Hoy desafortunadamente su salud no es muy buena, no está intubado como han estado diciendo. No está bien, ha perdido movilidad, sin embargo, está perfectamente consciente, bromea. Es increíble que siga bromeando, está en casa, no en el hospital, dijo entonces. La leyenda de las tablas de México, el loco, Valdés, falleció la madrugada del viernes 28 de agosto en la Ciudad de México a las 3.40 de la madrugada. El actor, sin duda, ha dejado un importante legado que sus nietos e hijos tratarán de preservar. El público los recordará por sus múltiples ocurrencias frente a las cámaras y por su auténtica y chispeante personalidad. Quiero mandarle un fuerte abrazo a todos sus seguidores, a toda la gente que lo admiró, que lo siguió, que lo gozó, que gozó su espíritu, sus actuaciones, el teatro, la televisión, sus conducciones. Pues bien amigos hasta aquí ha llegado, la maravillosa historia de Manuel el Loco Valdés, espero que el video haya sido de su agrado y si les gustó, regálenme su like, eso nos ayudará a seguir subiendo más y mejor contenido. Hasta la próxima.